Seguimos con belleza, pero no belleza canina, la belleza que buscamos especialmente las mujeres. A ver, echen cuentas, un diagnóstico del cuero cabelludo, un corte de pelo, un cambio de color, diseño de cejas y una sesión de maquillaje. Más o menos, ¿cuánto dirían que puede costar? Se lo digo yo, en un buen centro todos estos tratamientos podrían llegar hasta los 600 euros. Pero en el centro, que van a ver a continuación, nos dan la oportunidad de hacerlo por tan solo 50. Y además es un dinero solidario que va destinado a ayudar a los enfermos de cáncer. Belleza a cambio de solidaridad. Mar ha decidido cambiar de imagen y para ello ha optado por esta iniciativa. Lo primero que le hacemos al cliente es un diagnóstico capilar del cuero cabelludo y del cabello. Porque dependiendo de lo que veamos en el transcurso del diagnóstico, vamos a realizar una esfoliación, una tonificación, una hidratación o cualquiera de las tres cosas. A Mar le van a hacer una hidratación y una esfoliación del cuero cabelludo. Después comienza su cambio de imagen. Ella tiene muy claro por qué lo ha hecho. El resultado seguramente será bastante bueno. O sea, que yo creo que todo el mundo se animará bastante. Además que está muy bien. La forma de campaña que es para gratificar a los enfermos, para que puedan acudir todos los que puedan, pues está muy bien. Me hace muchísima ilusión poder ayudar encima con lo que mejor sea hacer. Para mí es un... Mirar si será importante que no puedo leer las cartas que me están llegando. Me emociona. El color no es lo más adecuado que lleva. Se la va a retocar el color. Porque su piel no... Esto es muy dorado y con el tono de piel que tiene no es lo más adecuado. Lo que voy a hacer es mucho... Un baño de color suave y voy a trabajar mucho la ceja con el color. Porque si nos damos cuenta, es una de las cosas que más la endurece en este momento. Y antes también. Así de guapa va Mar y todavía queda la sesión de maquillaje con consejos de cómo debe pintarse. Es importante que el contorno del ojo tenga fuerza, tenga vida. Pero la línea debe ser suave. No es aconsejable poner cosas que endurezcan mucho porque eso envejece. Veréis que el efecto final es muy suave, es muy elegante y además rejuvenecedor. Ella va a cambiar mucho, se va a ver una mirada muy dulce. El resultado salta a la vista. Estoy encantada. Me ha mal maquilla y todo. Estoy, vamos, radiante. ¿Repetiría esa experiencia? Sí, sí. Cómo no, claro que sí. Muy gratificante, sí. Ya estamos guapos. Vale, pues es viernes.